Bienvenidas, bienvenidos aquí al Spike Minasar. Hoy haremos postres. El último plato es un clásico, pero es una de las cosas que siempre está bien y muy bien para la salud, muy bien para la digestión, es un cómpota. Una cómpota de manzana, o bien yo siempre pone manzana y perra. Para hacer un poquito más gastronómico, vamos después poner un poquito de charro de arroz y esto es la crema de almeyas. Pero ya vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, una cómpota, yo creo, las labias, esto es una de las primeras recetas, uno de los primeros postres que se han hecho manzana al oro o bien una compota, ¿vale? Bueno, para hacer la compota podemos sacar la piel o dejar la piel. Esto defiende. Hay gente que son un poquito alérgico a la piel, ¿eh? Entonces, en este caso voy a sacar, así con un pelador muy rápido. Necesitamos un poquito de agua, no mucho, porque si pones mucho, después tu compota es muy víctido. Compota se puede comer caliente o frío. La compota puedes utilizar si un día haces crepes para poner encima de un crepe, que es un plato que vamos a hacer durante este taller. Voy a enseñar hacer crepes con ringo saraceno. Si quieres un poquito de piel no pasa nada. Sí, importante es pelar la perra, porque la piel de la perra no es tan, tan interesante. Si un día quieres, puedes, esto también puedes caramelizar, ¿eh? No voy a hacer ahora, pero es una cosa que se puede hacer para recuperar la piel. Bueno, hacemos así. Ah, un cuchillo. ¿Dónde está? Aquí. Esta vez vamos a cortar así en... Podemos cortar así, trocitos así, por ejemplo, ¿vale? En ocho partes, más o menos, cada manzana. Y el tiempo de cocción depende como quieres, muy hecho o poco hecho. Esto se puede cocinar en cinco minutos y ya puedes comer. Cuando hace más frío, mejor si la cocinas un poquito más de tiempo. Pero que quiero aquí es que tengo después los trocitos. No voy a triturar esta compota que puedes hacer, pero en esta preparación no vamos a triturar. Y por fin, la perra. Esto es un plato que se prepara, que preparas antes. Se puede cocinar al sol. No hace falta que estés aquí. Y la tienes, yo normalmente lo hace la cuantita bastante para dos, tres, cuatro días. Ok. Después necesitamos un poquito un poquito de almendras tostadas que voy a cortar en cocidos. Esto es la decogación que vamos a poner encima. Siempre es buena combinación. Frutos secos con frutos cocidos. Siempre va bien. Y una cosa que me encanta es con gomasio. ¿Vale? El césar tostado con sal que hemos hecho también un día. Esto con la manzana es brutal. Tiene una goma, un sabor que me encanta. ¿Vale? Ahora, ¿qué necesitamos poner aquí? Es un poquito de sal. Porque si ponemos sal, va a ser más dulce. ¿Vale? Esto es curioso, pero es así. Porque la sal, ¿qué va a pasar? La sal va a neutralizar el sabor ácido y así va a salir más el sabor dulce de la fruta. ¿Vale? Entonces, si haces una compota, si preparas una cosa con fruta, siempre un poquito de sal. ¿Vale? Así es más dulce. Curioso, pero funciona. ¿Vale? Ok, vamos a tapar. Y tengo preparado el resto de los ingredientes. Ah, sí. Mi canela. Ay, ay, casi. Ponemos un pocito de canela también. Y las pasas. Venga. Así. Ahora tenemos todo. Pasas, canela, manzana y perra. Y un poquito de sal. Vamos a ver aquí la consistencia de la manzana y la perra. Y ahora, para continuar el plato, necesitamos sacar todo esto. Y voy a poner en la olla caliente, aquí, el charro. Y si quieres, mira, como tengo aquí líquido, voy a poner un poquito el líquido. Me va a ayudar. Voy a poner el charro. Estos son dos cucharadas de charro. Y la crema de amenas también son dos cucharadas. Y esto vamos caramelizar un poquito. Se hace una amena de crema. Después ponemos otra vez la fruta. Y así tenemos una compota que es más gastronómica si solamente haces las verduras. Perdón, si solamente cocinas la fruta. Ahora voy a hacer aquí una reducción. Que también cae de girar. Que no se queme. Por esto estoy removiendo. Pero con fuego fuerte, porque si no te costa mucho tiempo. Siempre tengo tiempo para sacar cosas que no necesito más. Y ahora, se empieza a caramelizar. Hace un aroma fantástico. Un aroma que me encanta. Esto de la crema. Y hasta el punto que quede un poquito líquido. Voy a poner otra vez aquí mi preparación. Las manzanas, la perra. Y ahora vamos a mezclar suavemente. Que no se bombe la fruta. Ya podemos sacar la canela. Ya está. Ya ha hecho su trabajo. Ok. Voy a esperar a que se reduce un poquito más. Y después podemos poner en boles. Y poner un poquito la fruta seca que hemos escogido para poner encima. Y tenemos un plato muy, muy, muy rico. Ok. Ahora. Hace cubujas. Es importante. Y ya está. Voy a cerrar el fuego. Y vamos a sacar la compota. Porque si dejamos mucho tiempo en la olla, se continúa la cocción. Y después es muy, muy hecho. Así la tenemos. Un poquito de la salsa. Y esto puedes comer a caliente. O frío. Como quieres. Y unos puntos secos encima. O bien. Como así. Vale. Muchas gracias. Y hasta otro día. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video